¿Quieres encontrar un gravido al cielo? Te presento al último camino Es Jesús, nuestro Redentor Y Dios acepta al Señor Y tu vida cambiará Te dará el pasaje para la gloria Y por siempre vivirás ¿Quieres encontrar un gravido al cielo? Te presento al último camino Es Jesús, nuestro Redentor Y Dios acepta al Señor Y tu vida cambiará Te dará el pasaje para la gloria Y por siempre vivirás Te dará el pasaje para la gloria Te dará el pasaje para la gloria Y tu vida ni no sé Te dará el pasaje para la gloria Te dará el pasaje para la gloria Gracias.